Buenas tardes, soy Alcansa y hoy estoy en Gruyere, sí, donde se hacen los quesos de Gruyere. Acabo de aparcar aquí, está al lado del campo de fútbol, que me ha venido mañana, me va a venir de maravilla, porque he traído un balón de fútbol y otro de baloncesto, porque a veces aparcas y hay campos de fútbol de baloncesto, y teniendo un balón la cosa cambia. Así que mañana igual os doy una muestra de mis habilidades. Ahí está la nación humanitaria, es un ejercicio de una camilla. Fijaros qué chulada, qué chulada, qué maravilla, tíos. Qué maravilla. Y aquí tenemos, pues, maíz. Maíz, maíz. Ahí van los humanitaria, estos para allá, con un tío encima del... Con un tío encima de la camilla, a ver si me han pegado un disparo a estos cabrones, si me van a joder aquí, o no? Así se sube la hierba. No sé cómo se verá, porque yo no puedo ver ni la cámara casi, lo suelo que me pega de frente. Pero ahí tenemos el castillo de Legoyer, y aquí el tractor. Que esto es otro cantar. Aquí están pasando ya... ¿Qué sabéis? ¿Tú en esto? Ah, no, es manzana. Manzanas. Buongior. Habrá visto desde aquí. Desde el pueblo. ¿Cómo tienen de cuidado? Todos sus jardines. Será que sea un restaurante o algo. No sé qué es, eh. Lo tienen cuidado de maravilla. Igual es un colegio. Vamos a ver. Por aquí, miragando. Les arcades. Una barra de pan. 4,70. Y decimos que vuelan pronto los 50 euros en España. Pues aquí, los 50 francos no te duran ni un nublado, vamos. Joder. Para comprar queso. Estoy aquí. Salissons de Gulleres. Todavía se ha de algo de quesos. Subiendo. Subiendo a Gulleres. Pensaba que era por debajo. Una mierda. Me parecía muy gracioso. Muy fácil parecía. A ver aquí qué pone. Yo no sé ni dónde es. Frute. No sé si me he acabado una noche. A ver qué me dice esto. Pues estoy llegando a Castillo. Bueno, estoy llegando sin decir. Aquí todavía hay un montón de metros. Para llegar. Y que los youtubers no pegan golpe. Me cago en su puta madre. La pezada que me estoy pegando. Para subir hasta aquí. Que no sé si estos serán. Gulleres o solo el castillo. No sé, no sé. Bueno, pues aquí está la puerta de entrada de Gulleres. Estoy sudando como un moco. Como un marrano. Ahora la vista es espectacular. Mi sudada. Y la vista. Espectacular. Así ya lo veo y no lo de mañana. Recomendamos. Recomendamos. Recomendamos la travesía de Gulleres sepa. Se haga a pie. No, no. Cuéntamelo. A ver aquí cómo está esto. Aquí tenemos. El castillo. Las almenes. Si total. Y aquí. Lo que son las casas. De Gulleres. Puerta de Beluard. Y aquí tenemos un restaurante. El penero. Café, restaurante. Minimo con 4 euros. El té. Joder, cómo van bien. Joder. Vivo. Aquí tenemos una placita. Con una fuente. Hasta la famosa. La placer de por ahí. Vamos a hacer un par de vueltas. Hotel de las. De las flores grises. Choclateria de Gulleres. Un chocolate puede costar tenerlojo a la cara. Suiza es el lamo del chocolate. Sí, es que da miedo entrar. Es que da miedo entrar. Joder, te están diciendo. Saca el bolsillo. ¿Dónde te va a quedar? Un centígrito. Un centígrito. Hay que ir por aquí. Si comes queso aquí, se te indigesta. No por el queso, ¿no? Por el precio. Dos trocillos de nada. 14 euros. Yo creo que se compra más barato en España. Este mismo precio. Con aquí no se encuentra la gente. Pero yo voy a volver para atrás. Vamos a ver esta parte de esta zona que no he visto. Esto ha sido esta impaciencia, ¿eh? Aquí con caña. Desguardo en el tronco del árbol. Voy a ver el chocolate vertesanal. ¿A cuánto está? Creo que saldrá el dinero volando. Cuéntame el precio. También empaquetadito estaba que tiene que costar un pelotazo. O una iglesia. Es tumbar. Y aquí la chocatoria que te cuento. Pero bueno, de pregunta precio tampoco puedo decir nada, ¿eh? No puedo decir porque sin saber no puedes criticar. Bueno, me he dado cuenta de que aquí la moneda de 2 y 3 euros, bueno, la de 1 ni pensarlo. No existe. A partir de 4. La moneda de 2 y de 1 y de 3 no existe. A partir de 4 empezamos a volar. Vamos a saborear lo que no nos hemos comido en ir. Por aquí ha sido mi entrada a triunfar. No me he señalado que tengan un salario mínimo alto. Fijaros. Voy a echar muesli que no sé qué es esto. 8 euros. Fondant choco, 6. Country fries, 7 y 50. Paneris divers, divers. Paner divers, divertidos. 9. Ojo, dot, 8. Big sandwich, 30 centímetros. Ostia. Se han pasado aquí. 10. 10 francos. Salada, 10. Y Gaufres, 2, 6 y 3. Joder, tígal. De Burjevs. Aquí es una iglesia o qué es esto? Vamos a ver. Si es una iglesia y me dejan entrar. Ah, es una galería. Galería y Calvario. Igual también te clavan aquí. Como Cristo. ¿Clavado? Pues está todo bien. Aquí ventanitas. Más elegantes. Aquí están en celebración, ¿eh? Aquí tenemos un reloj. Que es de 1586. Y 1911. Pues no sé qué quiere decir esto. 1586 y 1911. Igual va a ser estado en 1911. Tendré que coger documentación. ¡Qué montañitas más elegantes! Vamos a ir por aquí. Ahí viene un jugador con cesto. Alzo. Pongo la madre que lo parió. Vamos a ir por aquí. Sí, sí, sí. Vamos a Lidl. Para comprar chocolate. Aquí tienes la más caro. Esto es una residencia. Una residencia. Parece. Aquí, seguro que anda más que tú. Cinco o seis veces. Tíbet, un segundo. Y ahora me pregunto. Lo saco por fuera. Lo he dado por fuera. Y esto es el castillo. El castillo. Que está cerrado. Y que también costa dos minutos. Ah, pero aquí tenemos... Por fuera. Vamos a ir por ahí. Lo que se puede ver gratis se ve. Tarifas adultas, doce. Estudiantes, ocho. Y seniors. Seniors eran... Seniors, ocho. Hans-Ruidi Giger es más conocido por H.R. Giger. Y es un artista gráfico y escultor suizo. Se hizo popularmente conocido por haber diseñado junto al especialista italiano y en efectos especiales Carlos Rambaldi, la criatura y alguno de los principales escenarios futuristas de la película Alien, el octavo pasajero, la que hizo Ridley Scott, por la que en 1980 recibió el Oscar al Mejor Diseño de Escenarios. Este se ve que hemos estado aquí hace un momento. A mí me canso, ¿eh? Y este, estos cojones, ven pueblos bonitos. Que un pueblo feo, cojones. Un pueblo feo. En Suiza, claro. Mira qué chulada. Qué chulada. Bien, pues ya he llegado hasta aquí. Le das un like, te suscribes al canal y le das a la campanita para que te puedan llegar todos los vídeos que estoy haciendo. Ahora estoy por Suiza, pero también voy a otros países y por supuesto por España también. Muchas gracias.